Buenas tardes a todos. Les vamos a dar bienvenida de nuevo a nuestros webinars de este miércoles. Agradecemos su insistencia y puntualidad. A continuación les vamos a dar unas breves indicaciones previo al inicio de la plática del día de hoy. Como siempre, por favor, les recomendamos que si llegan a tener algún problema de conectividad o de audio, por favor primero intenten ajustar el volumen de sus ya sea bocinas o audífonos. También por favor les pedimos que puedan intentar cambiar de navegador si es posible. Y también por favor les pedimos asegurarse de tener actualizado su navegador y su flash player. Por favor también les pedimos que en la medida de lo posible se procure no tener varias aplicaciones abiertas que puedan interferir con la transmisión del audio. Si tienen algún problema, por favor reportenlo a través del chat. Igual ahorita les agradecería si me pueden confirmar que efectivamente no están escuchando a través del chat. Igual este va a ser el medio de comunicación por el cual vamos a estar ya sea ustedes interactuando con el instructor o reportando en su defecto cualquier anormalidad para que nosotros los podamos apoyar. Les recomendamos por favor que de nuevo no tengan varias aplicaciones de internet, únicamente la sesión, sobre todo porque consume bastante mucho de banda. Y bueno, al final de la presentación el ponente estará respondiendo a las preguntas que ustedes tengan con respecto del tema. Igual por favor a través del chat nos harán llegar sus inquietudes y nosotros se las instalamos pasando a nuestro instructor. Le recordamos que el webinar ya está siendo grabado y a más tardar en uno o dos días estará publicado en el canal de YouTube de Software Group. El tema del día de hoy es proyectos de calidad comienzan con requisitos de calidad. Este webinar es impartido por Guillermo Siqueira. Guillermo es socio y director de FATO Consultoría y Sistemas, una consultora de los más importantes en Brasil, en el que se desempeña como consultor e instructor experto en medición, estimación y requisitos de software. Guillermo es uno de los autores de uno de los libros más vendidos sobre este tema en Brasil, que fue publicado en el 2001 y actualmente es el décimo, está en la décimo tercera edición. Él está certificado como especialista en puntos de función por el International Function Point Users Group y es director de proyectos PMP por PMI. Sin más preámbulos, desceda al micrófono a Guillermo. Adelante. Muchas gracias. 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 Entonces, por ejemplo. Ah, la interfaz del usuario debe tener ayuda en línea. La interfaz del usuario debe, eh, 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 possuir dos idiomas. No sé. No sé. No sé. Lo que es fácil. Entonces, ese es el trabajo de la analista. Descubrir con los clientes una manera objetiva de satisfacer sus necesidades. Y, un otro ejemplo, ahora verificable, es un requisito de desempeño donde el requisito tiene la información de que 95% de las operaciones se debe procesar en menos de un segundo cada uno. Esto es algo verificable porque está expreso en términos mensurables. Ok. 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 Trasable, entonces, ya comenté, detrasable, verificable. Y las dos actividades que van a asegurar calidad a los requisitos son verificación y validación de requisitos. ¿Qué es verificación? Verificación tiene por objetivo asegurar que las especificaciones, modelos, diagramas cumplen con los estándares. O sea, están bien formados, están bien hechos. Entonces, por ejemplo, cuando elaboro un diagrama de caso de uso, hay reglas definidas por la OML que deben ser seguidas. Hay una notación para dibujar un diagrama de caso de uso. Cuando escribo una especificación de caso de uso, también hay reglas y hay buenas prácticas. Entonces, la idea es que para cada artefacto de requisito que tengo en mi proceso de desarrollo, debería haber un conjunto de estándares y reglas para decir que este artefacto cumple los estándares, este artefacto es de calidad. Entonces, por ejemplo, las técnicas principales para verificación de requisitos. Hay otras técnicas de verificación, pero seleccioné las principales como siendo listas de verificación y checklist. Listas de verificación, que son checklists y revisiones. Entonces, por ejemplo, para cada tipo de artefacto que tengo en mi proceso de desarrollo. Gracias. 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 muy buena tarde.